Soy vuestra peor pesadilla. Vivo de vuestros miedos. Me crezco gracias a vuestras debilidades. Y si creéis que sufrís para no encontrarme, es que no sabéis de lo que soy capaz si os pillo. Puedo estar detrás de cada esquina, acechando como una sombra en el suelo, escondido en cada cuneta, contando los kilómetros para sorprenderos justo antes de llegar a la meta. No hay fetiche ni estampita que me frene. Amuletos a mí. Si yo desayuno amuletos y me como a los niños crudos si hace falta. Soy el hombre del mazo. Seguro que habéis oído hablar de mí.